Hola amigos de Telemundo 39 y somos Cowboys.com, Víctor Villalba de regreso con ustedes, su reporte vaquero cortesía de Globe Life. Bueno, Cooper Rush, qué bárbaro, la semana pasada ante los vikingos tuvo un juego sólido, hay que decirlo, más de 300 yardas, dos pases de anotación, pero también la calma que tuvo, no durante todo el juego, estuvo medio tentativo en ciertos momentos, pero pudo llevar el equipo a una victoria que es lo más importante, seis ganados, uno perdido. Amari Cooper demostró por qué es el número uno de este equipo, diciéndole en la reunión, antes del pase de anotación, a City Lamb, papacito, el balón es mío y pase a la esquina, excelente. Y Micah Parsons, de veras, haciendo las cosas de una manera fenomenal, jugando muy bien de todos lados en diferentes posiciones, pero también la energía que trae Micah Parsons es única. Recuerde, reporte vaquero cortesía de Globe Life. Y ahí está Cedric Wilson, la 20, la Kings, y Cedric Wilson se quita la marca, entran las diagonales.